Dos, cambiamos de nivel. Dos, obligado. Silva. Se oyó algo, pero yo no. Está entrado por las piernas, ¿sabes? Casi te entra. ¿Fue la bota? Uno. No, pensé que hizo así, con la bota de él. ¿Sabes? ¿Cómo se va? Tres. Bueno. Cuatro. Cinco. Santa, no me delates. Engaño. Aguanta, porque si no te quitan. Dos. Tres. Rápido, eso es. Bien, bien, hijo, bien. Uno, uno, eso es. Tres. Vamos, ritmo, vamos, ritmo un poco. Caño, 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 sin querer. Vamos, vamos. ¡Oh, cañito! Ha entrado, ha entrado. ¡Vamos, cañito! ¡Hostia puta! ¡Ay, qué lástima! Es imposible que la toque. Uno, dos, tres. Ahora sí. Suya. Uno, dos. Muy bien. Esto es algo. Ocho. La otra vez. Viene, te va, mamá. Viene, te va. Viene, te va, mamá. 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 Gracias.